Hola, bienvenidos a Inforce, el noticiero de ResponsabilidadSocial.tv, donde te mantendremos informado en una edición diaria de todas las novedades del mundo de la responsabilidad social. El primer pueblo solar abastecido con la energía térmica del sol está aquí en la Argentina, y en nuestra querida provincia de Jujuy. El proyecto fue creado gracias al aporte de la Fundación Ecoandina y Alianz. El pueblo solar andino es un pueblo que está situado en la provincia de Jujuy, en Argentina. El pueblo se llama San Juan y Oros, y la particularidad que tiene este pueblo es que está equipado totalmente con energía solar térmica. Mi nombre es Francisca Sánchez, soy de esta comunidad de San Juan y Oros. Gracias a la pantalla no tenemos mucho que utilizar la leña, porque hay que regularla nomás. Se puede hacer rico, como hacer el maíz, la carne, cuando está bien dura. Cuando yo estuve chico, digamos así, dos o tres años, se hizo este baño público solar. Pero me parece muy bueno, porque antes que tengamos esto no teníamos a dónde bañarse. O sea, teníamos a dónde bañarse, pero no acá una becha agua caliente. También para la ropa tenemos agua caliente. Y aparte, cuando nos corre bien, pero estamos acá calentitas acá adentro. Y bueno, nos favorece un montón de vida. Alianz, globalmente, es una empresa que está fuertemente comprometida con la lucha contra el cambio climático, entre otros pilares de la estrategia global de sustentabilidad. Y bueno, nosotros acá en Argentina nos alineamos a esta política del Grupo Alianz de conservar los recursos naturales. Y nos pareció este proyecto muy interesante, desde el punto de vista innovador, por un lado, porque es el primer pueblo solar de la Argentina, apadrinado por una empresa privada. Por otro lado, los principales beneficios del proyecto son evitar la pérdida de la biodiversidad en la zona, por esto de que el recurso energético es la leña, justamente esto trae aparejado la deforestación y con ello la pérdida de la biodiversidad de todas las especies. Yo me llamo Aurora Matilde Morales. Estudio aquí en la Escuela San Juan y Oro y mi escuela se llama Madre Alpons María. De que poniendo la calificación es un poco más caliente. Nosotros comenzamos a trabajar junto con Ecuandina en el año 2010. Esto llevó bastante tiempo hasta que pudimos finalmente concretar el proyecto y en todo este tiempo obtuvimos bastantes logros. El Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Circo Social del Sur, llevan a cabo el programa de formación Circo para la Vida, Emprendimiento y Circo Social. El Circo para la Vida. El Circo Social del Sur es una organización no gubernamental que promueve las artes circenses, la cultura como herramienta para el desarrollo social y la transformación comunitaria y personal. Esta ONG se unió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para llevar adelante el programa de formación Circo para la Vida, Emprendimiento y Circo Social. El curso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que estén por finalizar el secundario y tengan interés en desarrollarse como emprendedores o tengan un proyecto o idea en marcha. Esta iniciativa es gratuita y tiene como objetivo fortalecer a los jóvenes en el desarrollo de herramientas para la creación de emprendimientos propios. La responsabilidad social es un compromiso de todos, cada uno en su temática. Salimos a la calle para preguntarle a la gente si sabe de qué se trata. El bullying es una temática que se debe tratar en todas las escuelas. Para eso, la Fundación Libres de Bullying y la empresa de artículos escolares Ángel Estrada crearon esta campaña. Mirá. Bullying es una forma de violencia que se da entre pares en edad escolar. No necesariamente en la escuela, pero en la escuela es el escenario ideal como para que esto se despliegue por la continuidad del vínculo. Porque los chicos están obligados a verse todos los días, porque implica un trayecto a lo largo de los años y porque no siempre se da la capacitación necesaria a los docentes como para que atiendan este tipo de vínculos. Vamos a prevenir el bullying por una parte en función de cómo nos mostramos nosotros como adultos, cómo miramos a los chicos y cómo somos nosotros en relación a todo lo que tiene que ver con discriminación y abuso de poder. En general, todos buscamos pensar o tendemos a pensar a ver si nuestros hijos son víctimas de bullying. Lo que es más difícil es pensar si nuestros hijos están involucrados en algún tipo de relación abusiva con sus pares. Ya sea como víctima, como... no nos gusta llamar victimario, pero a fines didácticos lo utilizamos, como quien ejerce el hostigamiento, o como todos aquellos chicos que ven con naturalidad como un compañero la pasa mal. Y están como acostumbrados a que ese tipo de vínculos sean aceptados, activo o pasivamente, por los demás. Un chico que es hostigado no puede aprender, no puede vincularse con la escuela y con el aprendizaje y no confía en los adultos de referencia. Si pensamos en chicos en edad, en la escuela primaria, ¿sí? Entonces, son chicos que no se pueden concentrar, que no pueden establecer vínculos de igual a igual, que no pueden desarrollar su autoestima, su personalidad, su estructura. Y quien hostiga, tampoco. Un poco. Nosotros organizamos talleres con chicos, con padres, con docentes, digamos, focalizados en las escuelas, pero si no, en clubes, en iglesias, en templos, en donde se congregan chicos con sus familias como para poder aclarar algunas cosas. En los últimos años se confundió también muchísimo la terminología, se empezó a considerar cualquier chiste, cualquier juego, una forma de bullying, y no es bullying. Entonces, ver de qué estamos hablando y, por otro lado, atendemos chicos que vienen con esta necesidad. Entonces, intervenimos tanto para prevenir, para detectar o para intervenir en situaciones concretas asesorando las escuelas. Hagamos un buen trato es una campaña para la cual fuimos convocados por Ángel Estrada como para llegar a muchas escuelas con el hacer cuadernos, ¿no? Que de esto vamos a seguir hablando, como para que los chicos tomen conciencia, estén de alguna manera informados y, además, sepan que esto está siendo registrado. Sí, entonces fueron convocados artistas jóvenes para hacer unas tapas muy lindas y llegar con un mensaje a los chicos, a los padres y a los docentes de Libres de Bull. Se nos ocurrió utilizar, digamos, nuestros productos, los cuadernos, para poder llevar un mensaje. Nuestros productos llegan a muchos hogares, entonces nos pareció que era una buena oportunidad para poder tratar de dar un mensaje de prevención sobre el tema. Así fue que convocamos a la Asociación Libres de Bulling y les propusimos hacer, en conjunto también con algunos artistas, una colección donde, digamos, cada uno tenía su aporte. Nosotros íbamos a fabricar estos cuadernos y, por la venta de estos cuadernos, un porcentaje íbamos a ayudar a Asociación Libres de Bulling para que pudiera llegar a escuelas a dar charlas para concientizar sobre el problema. Cuanto antes empecemos mejor. ¿Por qué? Porque los chicos, cuando entran en la adolescencia, si bien podemos seguir trabajando un montón, digamos, hay ciertas cuestiones que ya están encaminadas. Si nosotros empezamos, digamos, no hablando de bullying a nivel inicial, pero sí concientizando a los chicos y a sus familias de lo que son las relaciones justas y equitativas, de igual a igual, vamos a prevenir la aparición de todo tipo de situaciones de violencia, no solamente de bullying. ¿Sí? El bullying es una de las tantas formas que tiene de expresarse la violencia. Esto fue Inforce. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en responsabilidadsocial.tv con más novedades sobre la responsabilidad social. Gracias por acompañarnos.